Y por mucho que haya sido su propia percepción, se la tiene que esconder, no tiene por qué mantenerla cuando hay tanta gente que lo apoyó a él, que se identifica con eso, porque él no habría salido sin el estallido social. Y es bueno que lo entienda alguna vez, no habría salido sin el estallido social. Entonces, también tiene que tener respeto por la gente que votó por él, tener respeto por aquellos que hicieron campaña por él, hicieron campaña por él con esta mochila que tenían, ¿cierto?, del levantamiento popular y el estallido. Si yo soy una persona que estuvo en el estallido, creo que los valores que se plantearon en el estallido son consecuencias. Queremos cambio en el sistema de pensiones, queremos cambio en el sistema de salud, queremos cambio en el sistema de educación, queremos justicia social. Y eso entonces, la persona que lo refleja es Boric, bueno, hago campaña además por él. Y él me viene a poner así una patada ahí mismo, denostando y diciendo, perdónenme, imagen burda, ofensiva y denigrante. A un símbolo es un símbolo. Eso dijo. Eso dijo, las tres palabras. Entonces, uno dice, bueno, pero a ver qué le pasa a este señor, porque no se queda callado, como dice mucha gente.